El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo la lectura del tercer informe en el Palacio de Gobierno, el cual fue transmitido para conocer los avances del gobierno federal. ¿Pero cómo ves, Gaby? Ciudadanos del Mercado 28 no se enteraron del tercer informe que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es, en la mañana de este jueves realizamos un sondeo para preguntar a la gente qué opinan del informe, y a la mayoría que preguntamos mostró desinterés y que no tuvieron tiempo para verlo. Incluso, muchos se negaron a dar un comentario. Vamos a ver las imágenes. Realmente las personas tenían prisa y no quisieron dar su opinión. Por nada, ¿qué estaba haciendo el día de ayer que no lo vio? Ay, no sé, no sé. Ok, muchas gracias. ¿Usted vio el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? No, no vi nada. No lo vio, no. Ok, muchas gracias. ¿Usted vio el informe que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer? No lo vio. ¿Qué estaba haciendo ayer que no lo vio? Trabajando igual. Estaba trabajando, ok. Hola, buenos días. Hola. ¿Usted vio el informe que dio el presidente Andrés Manuel el día de ayer? No, gracias. El presidente López Obrador entregó el desglose de los logros y retos que ha enfrentado en su gestión como titular del Ejecutivo Federal, quien expuso públicamente como un ejercicio de rendición de cuentas al pueblo de México. Si usted vio el informe, ¿qué opinión le merece? Mi nombre es Gabriel Atinal. Alejandro Estrada. Para Cancún Channel y Contra Punto Noticias. Hasta la próxima.